Hola chamas y chavos, les informo que el Miss Venezuela 2020 tiene definido la noche final para el día 24 de septiembre en una competencia que ellos han determinado como El concurso contará con un programa especial de 2 horas donde se disfrutarán de las 22 candidatas en su máximo esplendor Recordemos que una de las candidatas quedó eliminada tras verse involucrada en una fiesta clandestina En fin, en la noche final veremos a las candidatas en un prometedor e innovador opening En desfiles de traje de baño, cóctel, traje de gala, en una entrevista denominada responsabilidad social En premas, premiaciones especiales de talento, de modelaje y solidaridad Así como el anuncio de las ganadoras de las bandas interactivas y las bandas especiales de la casa En un programa que promete una competencia sana, donde la belleza integral venezolana será la protagonista